Como parte de los cursos de énfasis en Historia, Teoría y Patrimonio, a cargo de los profesores Aurelio Arango, Gilda Wolf, Álvaro Acosta y Luis Fernando González, los estudiantes han visitado varios lugares históricos y de importancia arquitectónica en el país en salidas pedagógicas coordinadas por los docentes. ¿Qué es la salida de campo? También si uno se duerme deja ver los paisajes más increíbles porque este país antes que ciudades tiene paisajes que son extraordinarios. Comenzamos en Tenerife, luego pasamos a Plato Magdalena, pasamos a Zambrano, luego fuimos a Magangué, quise visitar un corregimiento de Magangué que se llama Cascajal. De Cascajal pasamos a Monpox, de Monpox a El Banco, Tamalameque, Aguachica Cesar y terminamos en Río de Oro. En este caso era la historia del Magdalena, la navegación del Magdalena, toda la navegación en sus primeros momentos hasta 1961 cuando ya el último barco desaparece, que es el David Arango. ¿Y cómo? ¿Ya después de eso qué pasa? ¿Cómo estos pueblos entran dentro de una miseria absoluta? Se pierden por completo dentro del contexto colombiano. Los estudiantes analizan en el curso la situación del Centro Histórico a visitar y lo conocen teóricamente. En el caso del énfasis 3 con el profesor Álvaro Acosta, el último viaje realizado fue al Valle del Cauca y al Valle del Río Magdalena. El último recorrido que hicimos fue un recorrido sobre el Valle del Cauca y el Valle del Río de Magdalena. Visitamos el Parque Nacional de Tierra Adentro y Popayán. La situación, lo que ocurre es que en lugares como en estos recorridos lo que visitamos son los poblados que están relacionados entre sí históricamente. Entonces en realidad pasamos por Vuga, pasamos por Popayán, pasamos por otras poblaciones cercanas que contienen o que tienen una gran cantidad de edificaciones y de lugares históricos, de lugares patrimoniales y algunos declarados como bienes de interés cultural. Entonces lo que encontramos allí son edificaciones y zonas completas urbanas que tienen valores históricos, valores documentales, valores estéticos y que son como el objeto de nuestro curso, estudiar la situación actual de esos valores y la relación con el desarrollo de cada poblado. Entre los lugares visitados por el grupo, Popayán se destacó como uno de los favoritos para Tatiana Inestrosa, estudiante que disfrutó poder apreciar este centro y tipo de arquitectura histórica. Pues el lugar que más me gustó, aunque fue maravilloso pues tener la experiencia de conocer todos estos lugares, fue Popayán. Perderse en ese centro histórico es fantástico, esos estilos de arquitectura mezclados, o sea fue como devolverse en el tiempo y fantástico. Estas actividades permiten al estudiante entender de manera más precisa las problemáticas de los centros históricos del país y además interactuar con los habitantes de cada lugar, quienes también aportan aprendizaje a su experiencia. Tierra adentro, definitivamente. Además de que es uno de los lugares de los que se habla en el curso teóricamente, de los que como más pudimos investigar y conocer, como en cuanto a la teoría de escritores y este tipo de cosas, ya estar allá cambia muchísimo, es como complemento fundamental para terminar el curso y complementar los conocimientos que el profesor nos pudo brindar. Entonces, además de todo eso, es increíble remontarse a 1.600 años que tiene el lugar y los hipogeos como tal, entonces es una experiencia impresionante.